... Tiene la palabra Pepe Mujica, presidente del Uruguay. Gracias. Gracias, querida presidenta de los pueblos argentinos. Gracias, querida presidenta de los pueblos argentinos. Y así a Estados Unidos, ha comenzado a mirarse entre los vecinos con la ilusión de poder construir una integración para los que van a venir luego de nosotros en tiempos que van a ser muy distintos. De todas maneras, yo no puedo con mi condición. En realidad, no nací presidente. Soy apenas un luchador social. Y tengo que decirle al Mercosur algunas cosas que no se pueden soslayar en el mundo de hoy. Un mundo que va a tener piedad con los que sean fuertes y por lo tanto capaz de defenderse. Un Mercosur que tiene un intercambio cada vez más fuerte con la República Popular China. Y que no puede, ni debe ignorar, que no puede históricamente renunciar a esa relación comercial. Y que en el mundo hay una lucha de colosos que a veces parece que intentan crear como una barrera ante el gigante asiático. Y que ese puede ser el juego de otros, pero no el nuestro. Porque naturalmente no podemos esperar, y este es un tema central. Acá se juegan los garbanzos de mucho tiempo hacia adelante. Tenemos esta contradicción. Si en compensación a ese comercio cada vez más fuerte y más creciente y demandante, abrimos nuestra tranquera a Dios con nuestra industrialización y posibilidades. Estamos unidos por un rencor a una relación comercial inevitable que la necesitamos como el pan porque es oxígeno, pero que también nos puede matar. Este es un problema político y hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque sea difícil. Lo peor es no ponerlo arriba de la mesa. Y como tal, creo que el Mercosur debe discutir el futuro de su relación con la República Popular China, porque lo precisa. Y precisará otro péndulo. Pero no debe ignorar este problema. Porque hay movimientos mundiales en contra, también. que hay movimientos mundiales en contra, también. Y que son fuertes. Digo esto con el pie en el estribo, pero tratando de pensar hacia adelante. Quiero señalar, además, que este continente está tocando casi la paz con la mano, como no lo tuvo durante casi un siglo y pico. Y que debe ser un continente de paz que debe de luchar por la paz en todos los rincones de la tierra. Y debe de levantar su voz, porque la guerra contemporánea, si pudo haber guerras justas o injustas, con el salto tecnológico de nuestro tiempo, la guerra contemporánea significa el sacrificio de los más débiles siempre. Por ese lado, no vamos a ninguna liberación. Vamos a un desastre. Vamos a la peor de las sumisiones. La sumisión en la barbarie. Y digo esto porque estoy atendiendo gente. Porque hasta la guerra se ha tercerizado, se ha privatizado. Y como consecuencia de ello, caen prisioneros que es gente vendida. Hay prisioneros de garrón en el mundo que se han comido más de una década, que fueron vendidos como quien vende carne. ¿A dónde llega la guerra contemporánea? Es decir, la peor de todas las ignominia. Porque uno puede caer en una guerra de liberación en muchas cosas amargas. Pero esto es el comercio con la desgracia. Y creo que esta América Latina no debe de callarse estas cosas y debe de pelearlo. Quiero señalar, además, que la integración es difícil, muy difícil. Tiene una multitud de obstáculos en nuestra formación cultural, en las tradiciones del Estado Nacional, en nuestros espacios políticos, en nuestro corto plazo, donde cada uno de los gobiernos está sometido a las tensiones de los intereses de su repetivo país. No tiene nada de fácil ni de sencillo. Es un largo proceso y duro. Pero necesita voluntad política. Así como crecimiento no es igual a desarrollo. Y para que exista desarrollo debe de haber orientación política en el crecimiento. Porque el crecimiento puede ser también hinchazón. Y para que se transforme en desarrollo necesita orientación política. Que piense. Así la integración será posible. Si hay voluntad política y se construye. Y nunca va a ser un producto que surge espontáneamente del mercado. Nadie puede asegurar que el mercado integra. El mercado es fundamental y hay que entenderlo y atenderlo. Y puede ser una fuerza creadora, pero también puede ser una fuerza descuartizadora. Si no existe voluntad política. Y esa voluntad política debe contribuir también a crear infraestructura. No solo comercio, además infraestructura. Debe luchar por integrar la inteligencia, las universidades, los programas comunes, los profesionales, sobre todo la academia tecnológica. Debemos de luchar por nuestro cerebro, por nuestro sistema de investigación. La innovación, la innovación, la innovación, la innovación, la innovación, la innovación profunda que surge de la investigación propia. No hay soberanía de largo plazo si no hay conocimiento nuestro. La batalla del futuro es en derredor del conocimiento. Y es un craso error que no podamos juntar el esfuerzo universitario latinoamericano y tener un sistema común de investigación. Porque llegamos tarde, porque nos llevan enorme ventaja. Porque el siglo en el que entramos es el siglo de la biología. Porque estamos en la última reserva agrícola que le queda a la humanidad. Y es criminal que la biología no sea el centro de la preocupación del Mercosur. Finalmente, como consecuencia de lo que dije, nadie me puede contestar hoy, pero la voy a dejar arriba de la mesa. Nuestro gobierno que se va, pero el que viene también, porque yo antes de decir esto lo hablé con el futuro presidente, le propone y va a mandar la documentación necesaria para empezar una discusión a los gobiernos del Mercosur de esta región, Paraguay, Bolivia, la República Argentina, Brasil y Uruguay, construir un puerto de aguas profunda, propiedad de los gobiernos, en una figura común, propiedad de los gobiernos, dije, soberanía de los gobiernos. Para que le sirva de punto de apoyo a todos los países de la región. Y para compartirlo. En una relación francamente igualitaria, porque creemos que la... Pero hay otras cosas que habría que plantearse en el mismo sentido. Varias. No podemos nosotros estar discutiendo indefinidamente de zona franca, de guardillas que se ponen en la frontera y no encarar una discusión de problemas de fondo que nos junten irreversiblemente para siempre. Porque la integración determina eso. Necesitamos conexión con los sistemas eléctricos. Necesitamos comunicar toda la energía, nuestras carreteras, nuestras vías de trenes. Tenemos nuestras universidades. Y eso hay que irlo haciendo paso a paso. De lo contrario, cualquier crisis presupuestal o cualquier crisis del mundo rico nos puede tirar el esfuerzo de años. Finalmente. Yo voy a seguir luchando donde esté. Eso de que voy a ser senador, no sé cuánto tiempo dura ni nada. Pero sé que me voy a mover y ir con los barreos puestos. Con un caballo viejo. Soy militante desde que tenía 14 años y ahora no puedo pagar. No voy a ser un veterano que se dedica a escribir las memorias. No, no tengo paciencia para eso. Y hay muchos que escriben el libro a costilla mío. Está bien. Que se rebusquen. Pero voy a estar a la orden de la causa de la unidad de América Latina. Esté donde esté. Y no me voy a callar y voy a seguir batallando. Porque estaremos juntos o estaremos vencidos. Y es una torpeza que no lo entiendamos. Y esto hay que machacarlo. Pero hay una enorme debilidad. Estas cuestiones de la integración no las sienten los pueblos. Esto es de la gente que lee tres diarios por día. Que tiene cierta formación intelectual. Que tiene apego a la política. Y hasta que esto no baje al cherno de las masas. De los que tienen dificultad para comprarse un par de zapatos. De los que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Si la gente no entiende que el destino de nuestros hijos se juega en estas cosas. Para que nuestros descendientes no estén subordinados en un mundo de superpotencia. Porque lo que va a venir, y yo no lo voy a ver. Son tremendas superpotencias, como no ha visto la historia de la humanidad. Porque la ley de la concentración cada vez lo muestra más. Porque la acumulación técnica y científica es también... Porque este mundo en el que estamos está trepidando. Porque estamos en una época como cuando se cayó el feudalismo, pero a escala planetaria. Y la peor déficit que existe en alta política es no prever lo que no vamos a ver en sus líneas fundamentales. Si no somos hoy capaces de ir construyendo cementos de esa integración, vamos a dejar a nuestra descendencia pulverizada ante la influencia de tres o cuatro gigantescas superpotencias que están allí, en el horizonte, y que todos van a ser Estado multinacional. Entonces, quien quiera sus hijos no solo tiene que preocuparse de la herencia o de los mismos que le da, preocúpese por el territorio que le va a quedar o la esperanza que le va a quedar. Gracias. Gracias.